La que viene ahora sí que es mía y es de ustedes. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero, pero dueño de tu amor, es mi culpa este doctor. La que viene ahora sí que es mía y es de ustedes. Tu sonrisa se me va y ya lo está, aunque trato de buscarme. La que viene ahora sí que es mía y es de ustedes. La que viene ahora sí que es mía y es de ustedes. No me quites este amor, reconozco mi error. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor, siempre arde el corazón. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor, siempre arde el corazón. No me quites este amor.